Tal vez no te das cuenta, pero siento que Entre más pasa el tiempo, más me olvidas Ahora mi presencia te fastidia Se ha marchado el buen humor Tú duermes en la cama y yo en el sillón Yo sé que tengo más defectos que tocar Pero también es cierto que te amo Aunque hago lo imposible por verte feliz Ha entrado en coma nuestro amor Me aferro a que no muera y le doy respiración Y tú, y tú como si nada Parece no importar de nuestro amor Me ves luchando solo en la cruel batalla Para evitar que lo que nos uní o se falla Pero me ignora si el fracaso me apuñala Y tú, y tú como si nada Que ya olvides si alguna vez hicimos el amor Mis labios se han secado sin besar tu espalda Mi pecho es una pierna cuando con tu almohada Y la dicha me huye, no me da la cara Y tú, y tú como si nada Yo sé que tengo más defectos que tocar Pero también es cierto que te amo Aunque hago lo imposible por verte feliz Ha entrado en coma nuestro amor Me aferro a que no muera y le doy respiración Y tú, y tú como si nada Parece no importar de nuestro amor Me ves luchando solo en la cruel batalla Para evitar que lo que nos uní o se falla Pero me ignora si el fracaso me apuñala Y tú, y tú como si nada Que ya olvides si alguna vez hicimos el amor Mis labios se han secado sin besar tu espalda Mi pecho es una pierna cuando con tu almohada Y la dicha me huye, no me da la cara Y tú, y tú como si nada Aventureros, por amarme tanto Cien por ciento barra de las gringos y los diablos Para los chachos presentes ¡Eso! ¡Vamos los dioses! ¡Rijón! ¡Ojón!